Hola, mi nombre es Andrés Pukin de Sander Training y los quiero invitar a ser parte del sexto seminario del Portal Inmobiliario. No se pierdan esta tremenda oportunidad para desarrollar su ventaja competitiva e impulsar sus ventas. Bueno, los espero a todos, ya que si asisten, aplican, este taller seguro les va a generar más dinero.